Continúa en ¿Quién es la máscara? ¡Flor! Muy bien, Flor, continúa en el programa por decisiones divididas de nuestro jurado de este equipo de investigación. Flor, la felicito, o lo felicito, no sé. Vaya, por favor, el aplauso para Flor. ¡Flor! ¡No rompe el corazón! ¡Pero Burrito! ¡Burro! ¡No, Burrito! ¡Injusticia! ¡Injusticia! ¡El monstruo! ¡Burro! No esté triste, Burro. Venga por acá, venga por acá. Es que queremos conocerlo, Burro. Quieren conocerlo, quieren saber si... Es de puro cariño. Por primera vez o no, nuestro equipo de investigación ha acertado. Digamos, alguna de sus apuestas. ¿El público está de acuerdo con la decisión que ha tomado nuestro jurado? ¡No! ¿Y la Mara tampoco? ¡No! Al público, el monstruo del estudio no le gustó. ¡Qué se quede! ¡Qué se quede! ¡Qué se quede! ¡Qué se quede! ¡Más fuerte! ¡Qué se quede! ¡Qué se quede! ¡Qué se quede! Se me fue de la mano el programa. ¿Y qué hacemos? ¿Cambiamos? ¿Y qué hacemos? ¿Cambiamos? Se me fue de la mano el programa. He estado en algunos festivales, pero nunca en Vina, Cristiani. No es fácil. ¡Fuera máscara! ¡Fuera! ¡Más que ver esta máscara! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Burro, Burro, entiende. Le voy a decir un secreto. No, Burro. A los Puma Rodríguez. ¿Entiendes que tienen que venir más artistas y le quedan un paso al costado? Pero a veces hay que escuchar la voz del pueblo. Hay que escuchar la voz del pueblo, pero... Toda la razón. Tranquilo. ¿Vamos a avanzar? Ok. Muy bien. No, no, no. Tranquilo. No, no, no. No se saque la máscara todavía. ¡Ah! No, Burro. Burro me confirma además en secreto que hoy va a revelar su verdadera identidad. ¿No quieren que se vaya? ¡No! ¡Lo queremos, Burro! ¡No se va! ¡No se va! ¡No, Burro no se va! ¿Está difícil esto? ¡No se va! Voy a pedirle al público, voy a pedirle al público y a la alcaldesa, por favor, que me ayuden. Está difícil esto. Alcaldesa María Elena Suel, le quiero pedir, por favor, ayuda. Sí. Usted me dice con el dedo para arriba o dedo para abajo si podemos entregar un premio más a Burro. ¿Podemos entregar la gavieta de oro a Burro? Pero darle la gavieta quiere decir que sigue. No. Pero supongamos que sí. Yo creo en la magia de la televisión. Y la magia dice que Burro tiene otra oportunidad. Eso creo. ¡He dicho! Sí. ¿Dónde firmó? Señor Sánchez, concejal, ponga la cordura. ¿Qué podemos hacer para seguir avanzando? Tenemos más artistas y más programas. Efectivamente, le pedimos al público también, acá a la alcaldesa, a la alcaldesa que, por favor, mantenga la compostura. No. Este programa tiene reglas que hay que respetar. Cristian Riquelme, concejal del otro sector. Yo creo que el público se manifestó en su voto. Burro está acá por el voto de ustedes, ¿cierto? Sí. Y aquí nosotros somos... ¡Háganse responsables! Nosotros somos cuatro y hay solamente un díscolo que nuestra alcaldesa autodenomina. Entonces, yo voto. Yo le daría mucha oportunidad al Burro, pero quiero verle la cara también. Es verdad. Porque estoy desesperado por verle la cara a este Burro. La gente se manifiesta contra los concejales que han votado en contra de Burro, pero aplaude a la alcaldesa que votó a favor. Le quedó claro, parece, ¿no? Gracias. Maka, usted. Gracias. Maka, ¿qué hacemos? Usted ponga la cuota en punto final. Sí. Yo quiero decirle a Burro que fue una decisión muy difícil, porque usted es nuestro favorito en el espectáculo, el que más nos hizo reír, el que más nos hizo bailar. Lo que pasa es que queremos... Es tan favorito que lo van a eliminar, ¿no? No queremos saber quién es. O sea, sí, 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 el director te dice, mira, salió súper bueno, pero vamos a hacer otra toma. Queremos saber quién es. Tenemos muchísima curiosidad, Burro. Cristian Riquelme, ¿cuál es su apuesta final? Señor Burro, humildemente le digo, si yo creo que usted es la persona que es, es la persona que más risa me ha sacado desde que lo veía en el entero palpito. Por lo tanto, para mí usted es Paul Vázquez, el flaco hermoso que hay detrás de su mundo. Muy bien, la apuesta final del señor Riquelme es que es Paul Vázquez, el flaco. Maka Pizarro, ¿cuál es su apuesta? Una de las grandes razones para querer saber quién está ahí atrás es porque también pienso que este hombre que nos ha hecho reír así, vestido de burro, nos ha hecho reír tantas otras veces también como Paul Vázquez. Así es que yo también voy por Paul Vázquez. Muy bien. Muy bien. Gracias, Maka. Usted dice que es Paul Vázquez también, el flaco. Voy a dejar a la alcaldesa para el final. Voy con concejal Sánchez. Lo que pasa es que tiene una corporalidad que lo delata. Lo delata. ¿No? Demasiado. Entonces uno dice, claro, es Paul Vázquez. Pero, pero, quiero dejar esta otra patita para que tengamos dos opciones. Me la juego con Iván Arenas, el profesor Rosa. Ahí está. Ok. Vale. Mantiene su posición. Vale, juez. Cristian Sánchez dice que burro es Iván Arenas, el profesor Rosa. Tenemos dos, tenemos dos. ¿Alcaldesa Suet? ¿Quién está dentro de ese burro? Sí. Y quiero que sepas, aunque esté contra las reglas, que hice todo para defenderte. Es verdad. Estoy contigo. Vuelvo a lo mismo, de verdad, admiro profundamente tu capacidad de levantarte ante la adversidad. Así que de esta te vas a levantar también. Y vamos a la siguiente. El Flaco. De todas maneras. Muy bien. Ahí está la alcaldesa. La madre Suet dice que es Paul Vázquez, el Flaco. Tres apuestas de nuestro equipo de investigación son por Paul Vázquez, el Flaco. A ver si le apuntaron o no. Una es por Iván Arenas. Por si acaso la dejé ahí. Muy bien. Señoras y señores. ¡Ay! Momento. Quiero invitar al equipo de seguridad, por favor. Que ingrese de inmediato a la ceremonia final. ¡Fuera, Máscara! ¡Fuera, Máscara! Ya nos dejó... ¡Fuera, Máscara! ¡Fuera, Máscara! ¡Monstruo! En el capítulo anterior nos dejó popcorn. ¡Guardias, por favor! ¡Ah! El público lo está pidiendo. ¡Fuera, Máscara! Hoy nos deja burlo. ¡Fuera, Máscara! ¡Fuera, Máscara! Y sacamos la máscara de burro. ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! El público lo pide y por supuesto nuestro equipo de investigación también. ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! Tercer eliminado en quién es la Máscara es... Elegancia, músculos y guantes de boxeo. El nuevo Scandal Pujón de Jean-Paul Gaultier golpea fuerte con este energizante y adictivo eau de toilette con notas de salvia, caramelo y vetiver. Tercer eliminado en quién es la Máscara es... Nuestro tercer eliminado y revela su identidad. ¡Aquí está el burro! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara es el burro! ¡Por fin equipo hicimos... ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! El aplauso para Paul Vázquez, el burro, o sea, el flaco. Las dos cosas. Bueno, feliz de haber participado en este proyecto hermoso. Darles las gracias a Mane por tus palabras hermosas. Y a ustedes también, es bonito estar aquí, en esta. Hace mucho calor adentro de los corpóreos, se los recomiendo. Muchas gracias por el cariño y eso, me voy feliz y qué rico estar trabajando después de una pandemia. Oye, Braquito, te digo algo. Bueno, es tan lindo lo que entregas, incluso debajo de un disfraz, porque se transmite esa alegría, se transmite la chispa. Yo hablaba de la corporalidad, que básicamente te delata mucho. Pero la verdad es que uno lo agradece porque el tipo simpático, liviano, entretenido. O sea, de verdad, crack, ídolo máximo. Así es, a toda razón. ¡Bravo! Mane, el burro, bueno, era el flaco, primera vez, además, que las apuestas en general. Fueron tres de ellas, ¿no? Muy bien encaminadas. Aquí está el burro, pero usted no quería que se fuera, pero... Hice lo que pude para rescatarte de verdad. No quiero repetirme con las palabras que te dije, pero eres único. Era imposible no saber quién eras, porque tu voz eres tú, tus movimientos eres tú. Tu humor es único. Y vas a brillar donde estés. Gracias. Eso te deseo. Muy bien, vaca. Yo le quiero pedir perdón al flaco, porque el primer capítulo le pegué a sus agarrones, ahí en los trutitos, en la guatita, pero es que yo necesitaba comprobar que eras tú. Y desde el primer momento en que te vi en el escenario, nos hiciste reír. De solo, mira, tus movimientos, el personaje te queda fantástico. Y ahora en adelante, el burro Vázquez. ¡Ah, cálchate! Muy bien, el burro Vázquez. Está bueno. Está bueno el burro Vázquez para el flaco, ¿no? Que es nuestro tercer eliminado, pero que ha aportado un show que está riquísimo. Un show espectacular, alegría y humor. Así es, flaco querido. Yo siempre dije, cuando me encuentre alguna vez con el flaco, se lo voy a decir. Eres una persona que le ha sacado mucha risa a este país. Yo te lo agradezco, porque cuando era niño y vivía en Puerto Rico, y veía tus cementerios palpitos, compadre, yo me retamboreaba la risa. Creo que tienes mucho que entregar todavía, y no has perdido nunca esa chispa desde el inicio. Y eso, compadre, te lo agradezco como actor, como un jurado en este momento. Así que gracias, flaquito lindo, por estar acá. Bueno, además puedo decir, yo que contento, gracias a la producción de haberme considerado. Yo ya soy parte del inventario del canal. Tenían que contratarme de una. ¿Qué es eso? En todos los programas. No, está bien, está bien. Hoy día el burro nos deja, ¿no? No sé por qué mi tema. No, el burro nos deja, pero estamos muy contentos de haberte tenido en el programa. Y queremos irnos, cada vez en este programa de un show de hoy día. Sí, de un show de hoy día. Queremos irnos cantando. ¿En serio? Cuidado, por favor, si me acompaña. Dale, por favor. A mí me los tímpanos. Está buena, me encanta. No, la chultate, ni una nota. Ni una, güey. Vamos a irnos y vamos a irnos. Venos el ritmo de una botera. Y canta, acompáñame. Nos vamos, contoreros. Nosotros agradecemos una enorme sintonía de siempre. Y próximo capítulo de Inimperdible, Inimperdible, Inimperdible. Vamos con el burro, Paul Vázquez, el tercer eliminado de este programa. Música. ¡Qué bonito! ¡Ahora, sate! Música. ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Algo te cuelga, burro! ¡Qué gran cola! En un beso domingo voy desesperado El corazón prendido allí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado La amanecilla girando y al contrario Bebiéndome la vida a su arroyo y a trago Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Si hay que ser torero, poner el arma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepa que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el arma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepa que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti ¡Gracias, Chile!